Y un accidente masivo ocurrió en la mañana de hoy en las inmediaciones de Siboney, provincia de Holguín, vía Abayamo, en territorio del municipio de Cacocún. Hasta el momento se reportan 34 lesionados, 29 en Holguín y 5 en Granma. Entre ellos se encuentra una embarazada de más de 25 semanas de gestación, quien fue trasladada hacia la sala de perinatología del Hospital Universitario Vladimir Ilish Lenin. Nuestro corresponsal Jordanis Rodríguez Laurencio nos amplía. En medio de las carencias que vive Cuba en un sector como el de la salud pública, nunca falta ese gesto humanitario y de solidaridad del personal de la salud. Eso vivieron los lesionados hoy tras un accidente masivo en la zona de Siboney, vía Abayamo, municipio de Cacocún. Las máximas autoridades de Holguín acudieron de inmediato al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Ñiguez Landín, donde todo estaba previsto para la atención especializada. La institución que hay en el hospital en Cacocún, los transportes que trataban por aquí, los médicos, los auxiliares, una atención maravillosa. Y la institución que primero acogió a los pacientes fue el policlínico de Cacocún, ahí del centro del pueblo, y posteriormente fueron trasladados los pacientes al centro del trauma ubicado aquí en el Hospital Clínico Quirúrgico. Hay seis pacientes que fueron auxiliados por el pueblo y fueron trasladados al Hospital Clínico Quirúrgico y Lucía Lenín, pero ya están aquí dentro del clínico quirúrgico en este instante. En total fueron 28 lesionados. De los 28 lesionados incluyen una gestante del municipio de Barnore, con 25 o 6 semanas de gestación, está reportada de cuidado, sin peligro para la vida. Está siendo evaluada por el equipo del Lenin, con obstetricia, ortopedia, cirugía general. Al cierre de esta información, 25 pacientes se reportan de cuidado y solo tres de ellos en estado grave, uno con peligro inminente para la vida. Desde el Guín, Jordanis Rodríguez Laurencio, Canal Cubano de Noticias.